¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? ¿Quieres aprender a importar? Pues ha llegado tu oportunidad. Mis amigos de GFS Transportes y Logística van a dictar una masterclass completamente gratuita para que aprendas a importar y todo obviamente con el auspicio de mis amigos de GFS. Conténtate al número que te aparece aquí en la publicidad para que puedas tener más información. Amigos, amigas y personas a las cuales les causo indiferencia. El Perú está viviendo tiempos muy convulsos por una crisis generalizada entre lo político, lo económico y lo social. Eso es indiscutible. Pero también es indiscutible que el Perú siempre ha vivido en este estado. Así que bueno, este es un canal de historia. Si lo estás viendo por Facebook, por favor suscríbete a mi canal de YouTube, La Biblioteca de Merlín. Pero hoy vamos a recordar una de las huelgas y es que si no es la huelga más impactante de la historia del Perú. Así es, porque todo lo que nos sucede tiene un correlato en el pasado. El día de hoy vamos a ver el caso de la gran, terrible y gigantesca huelga del 5 de febrero de 1975. Una huelga que se parece incluso un tanto a lo que estamos viendo el día de hoy, ya que se desató el caos en Lima al punto que llegaron a haber decenas de muertos, gran cantidad de arrestados e incluso saqueos en todo Lima. ¿Quieres saber qué sucedió? Pues yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes y esto es La Biblioteca de Merlín. ¡Corre video! El 3 de octubre de 1968 sucedió algo que conmocionó completamente a todo el Perú, pues se produjo el golpe de estado del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas que estaba al mando del general Velasco Alvarado. Los militares tomaron el poder e iniciaron todo un proceso de reformas que incluyeron diversos aspectos de lo que se preocupaba en aquel momento, la sociedad con respecto al país, el gran problema de la reforma agraria, el problema de la educación, la nacionalización de algunas empresas, etc. El gobierno de Velasco que tuvo un gran toque autoritario o dictatorial si gustas llamarlo, es un tema que ya hemos desarrollado en algunos de los videos de este canal. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en los últimos años de Velasco, ya que esta huelga que vamos a tratar está en sus últimas partes de gobierno. Según el libro Los Años de Velasco del historiador Rolando Rojas, libro que fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos el año pasado y que lo recomiendo, es una de las publicaciones más recientes que existen sobre el tema. Visiten el Instituto de Estudios Peruanos. Se menciona que el 22 de febrero de 1973, o sea, dos años antes de la huelga que vamos a tratar, Velasco cae terriblemente enfermo y esto va a ser un grave punto de quiebre para la política del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Ya que la pérdida de la vitalidad de Velasco va a hacer que su entorno comience a pensar que es hora de realizar cambios profundos con las políticas que habían acompañado al régimen varios años atrás. Y es que el hecho de que Velasco se enferme no significa que todo se vino abajo necesariamente, pues ya habían conflictos dentro de las instituciones que había dejado Velasco. Como por ejemplo se menciona de que Sinamos ya tenía fuertes problemas internos y también ha tenido un video acerca de las Sinamos que puedes revisar en la lista de videos de mi canal de YouTube. Problemas internos vinculados principalmente a diferencias ideológicas entre ellos e incluso problemas mismos dentro de las Fuerzas Armadas, ya que todas las Fuerzas Armadas no encajaban dentro de los planes de Velasco, con especial excepción entre la Fuerza Aérea y la Marina, quienes no veían con buenos ojos lo que se había hecho desde el gobierno de Velasco. Tanto fue así que su ministro de la Marina, Luis Vargas Caballero, afirma ya una separación profunda de las ideas de Velasco, y es que él afirma de que el Perú es un país occidental y sólidamente católico, y seguir las propuestas marxistas de Velasco no era la idea, por lo que aquí la Marina ya tomó una posición de alejamiento. El sector Velasquista también tiene serios problemas con lo que se había estado haciendo, ya que para estas épocas comenzaban a aparecer manifestaciones sociales en contra del régimen, principalmente por el tema económico, ya que no se tenía certidumbre exacto sobre lo que iba a venir más adelante, y es que también una grave crisis internacional comienza a pegar a varios países, y el Perú también lo comienza a sentir. Y todo se comenzó a ir cuesta abajo, Velasco comienza a dudar de todos prácticamente, se pone en modo paranoia, y siente que hay conspiraciones en todos lados en contra de él, y obviamente su posición frente a lo que va a ser una manifestación masiva, dos años después de su enfermedad, va a tener repercusiones sumamente graves. Pues a las protestas que ya existían, el 5 de febrero de 1975, se sumó a las protestas una institución clave, se sumó la policía. ¿Por qué te digo que se haya sumado la policía? Es un hecho sumamente grave, porque van a dejar desprotegida la ciudad, ¿y qué sucede cuando la ciudad está desprotegida? ¿Llega Batman? Pues no, nosotros somos góticas sin Batman, el país cae en la anarquía. Pero para eso vamos a explicar cómo pasó. Los que principalmente reclamaban por el lado de la policía, eran los sectores más populares, que reclamaban cosas bien puntuales, como por ejemplo, un aumento de sus salarios, ya que todo estaba empezando a subir de precio tremendamente en el Perú, que se haga una purga de los administrativos corruptos que había al interior de la institución, y que se exija un mejor trato por parte de sus superiores. Estos policías que se alzan en contra del régimen, se van a ir a una estación conocida como Radio Patrulla, y van a desplegar allí su pliego de reclamos. Sin embargo, esto no funcionó. La respuesta del Velasquismo a este reclamo fue la sangre y el fuego. El ejército se movilizó rumbo a Radio Patrulla, y exigió la rendición y la entrega de sus líderes. Aquí se va a desatar un enfrentamiento feroz, en el cual van a dejar de saldo varios muertos. Como te dije, la policía sale de sus funciones, no quiere entrar en función, y la ciudad cae en la anarquía. Se comienzan a reportar robos, saqueos, muchos vecinos tienen miedo de salir a las calles, destrucción de propiedad privada, y todo lo que anteriormente nunca se había visto en la capital. Por ejemplo, se menciona que saquearon tiendas de ropa, tiendas de electrodomésticos, se incendia el casino militar, se incendian las oficinas del diario Correo, se incendia Sinamos, y se incendia el centro cívico. Así es el lugar donde vas tú a mirar las cosas en el centro comercial, y nunca comprar. Ahí se incendia el centro cívico, que alguien salve Phantom, por favor. Ante la situación de caos, el ejército va a responder a estos saqueos, y lo va a hacer de la peor manera, va a sacar aún más sangre y más fuego. Se ordenan las salidas de las tropas militares, de la segunda región militar, a cargo de Leónidas Rodríguez, y se reprime con disparos a los manifestantes, y obviamente también a los saqueadores. No hubo una discriminación en esa situación, puesto que las balas y la sangre corrieron por las calles de Lima. El gobierno, para ser aún más preciso, suspendió las garantías constitucionales, y declaró toque de queda, para poder realizar todo este proceso. El saldo final fueron, 86 muertos, 155 heridos, 1.612 detenidos, y 53 policías enjuiciados. Es probable que en algunos libros veas unas cifras más, unas cifras menos, ya que hay un cálculo que suele diferir entre alguna y otra publicación. Pero un aproximado al saldo que dejó esta masacre, fue la que te menciono aquí. Según el libro, La caída de Velasco, del historiador Antonio Zapata, editado por Taurus, se menciona que el gobierno le echó la culpa a los apristas. Y es que sí, el régimen dijo que los apristas habían enviado, personas para incitar al caos y a los desmanes, y así acelerar la crisis del régimen. Sin embargo, cabe resaltar que Aya de la Torre negó rotundamente la participación de los apristas en todo ello. Lo dejo a tu criterio. Como ya te dije, este acontecimiento en Lima fue gravísima, pues se mostró ya la falta de legitimidad del régimen de Velasco, y esto derivó en un periodo de descontrol que nunca había sucedido anteriormente en Lima. Quizás sí en otras regiones, pero nunca sólidamente en Lima. Se hicieron algunos intentos de recuperar la legitimidad frente a la población con algunas medidas legales, pero ya todo estaba perdido. El Velasquí se entraba a su fin, pues Nis no simplemente era el problema de la rebelión social que habían experimentado, sino también la severa crisis económica y las tensiones con Chile. Y dentro de todo esto, el ejército comienza a discutir una posible salida, que era cambiar a Velasco del poder, y se comenzaba a barajar el nombre de Morales Bermúdez. En el libro Lucha Política y Crisis Social, también del historiador Antonio Zapata, editado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, se menciona que Morales Bermúdez ya había estado intentando coquetear con una posible entrada al poder, sobre todo porque su discurso era bien loco, a veces era conservador y a veces era revolucionario, la idea era mantener contento a todos dentro de la cúpula militar para que algún día toque el poder. Y su estrategia funcionó, ya que aprovechando un viaje a Tacna, Morales Bermúdez se va a sublevar en esto que conocemos como el Tacnazo, y esto va a ser aceptado por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Velasco ya sabía que no podía hacer más, había sufrido un golpe de estado. Y finalmente, al mediodía del 29 de agosto de 1975, Velasco retornaba a su casa saliendo de Palacio de Gobierno. Y bien, ¿qué te parece? ¿Te parece que vivimos algo parecido a lo que ha sucedido en las protestas de febrero de 1975? ¿Te parece que estamos llegando a esos niveles de salvajismo? ¿Te parece que la salida fue la adecuada de repartir bala a todo el mundo? Y sobre todo, ¿qué se podría hacer para evitar un nuevo periodo de rebelión como el que se vio en esta época? Házmelo saber en la caja de comentarios. ¿Quieres aprender a importar? Pues ha llegado tu oportunidad. Mis amigos de GFS Transportes y Logística van a dictar una masterclass completamente gratuita para que aprendas a importar. Y todo, obviamente, con el auspicio de mis amigos de GFS. Contrata el número que te aparece aquí en la publicidad para que puedas tener más información. Bueno, amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. No se olviden, no se olviden pasar por el canal de mi amigo Carlo Levin, quien es el músico que ambienta este canal. También pasate por el Instagram de mi amigo Aaron, el usuario, que te voy a estar dejando aquí su username en Instagram, que es el que se encarga de hacer las animaciones del canal. Y todos los jueves a las 8 de la noche tenemos directo comentando cositas de la coyuntura, cositas locas de la semana e interactuando con los suscriptores. Todo por vía YouTube. Y si quieres convertirte en mecenas, puedes yapear o pliñar los enlaces que te aparecen aquí o hacer una breve transferencia a la cuenta que te aparece acá. Todo es para mantener gastos básicos del canal y seguir haciendo videos de historia. Yo soy Merlin y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.